Doctora, ¿qué me están tomando para evitar la varicela? Bueno, mira, la varicela es una enfermedad viral que es contagiosa, que generalmente da a los niños, pero que también en estos momentos se puede presentar en los adultos jóvenes. Es importante evitar estar en contacto con personas que vemos que tienen las lesiones. Generalmente es una infección exantemática, una enfermedad exantemática que se ve a simple vista las lesiones que presenta y que, bueno, si nosotros estamos ante la presencia de una persona que tiene ese tipo de vesículitas, de vejiguitas y que además tiene costra, es importante evitar el contacto directo con estas personas para con ello evitar el contagio. ¿Cuántos casos hay en Rinoza, varicela? Pues tenemos alrededor de 700 casos en lo que va del año. No es nada que sea preocupante, es una enfermedad endémica, es decir, que constantemente se está presentando en nuestra área, pero sí es importante tomar las medidas preventivas adecuadas, evitar estar en contacto con personas enfermas y si ya se estuvo en contacto y ya se infectó, bueno, pues tratar de evitar complicaciones como alguna infección agregada en este tipo de lesiones. A veces los niños se rascan mucho, andan jugando en la tierra con las manos sucias y se rascan y eso propicia una infección agregada en este tipo de lesiones, por lo que es importante recomendar un aseo, una higiene personal adecuada y tomar abundantes líquidos y en caso de presentar fiebre, pues nada más tomar el paracetamol. Doctora, ¿para agresarla en qué edad es más riesgo, en la edad infantil o en la edad adulta? Bueno, la enfermedad generalmente, como te comentaba, es benigna, pero sin embargo a veces puede tener complicaciones y a veces es en la edad adulta donde las lesiones son más aparentes, son más extensas en un momento dado. Hay niños en los que les da muy benignamente, o sea, unas cuantas ronchitas en el tronco y en los brazos, en la cara, pero lo importante de ahí es evitar la infección de este tipo de lesiones para evitar complicaciones. Doctora, muchas gracias. Hasta luego, que te vaya bien.